Este viernes 11 de la noche, en El Espejo, vea los trailers y fragmentos de las películas ganadoras del Festival Internacional de Cine de Berlín 2015. Uno de los más importantes en el mundo del séptimo arte, el cine de Colombia y el mundo solo en El Espejo. Martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, televisión más humana. Gracias.